La autocaravana en este año de crisis del COVID ha dado una cierta seguridad y las familias han optado, ha habido un incremento del 200% y me decía el presidente que se han matriculado muchísimas autocaravanas para dar servicio a toda la demanda que han tenido este verano. Yo creo que es un sector que está tomando una importancia creciente. Efectivamente tenemos que dar oportunidad y tenemos que transmitir toda la información para que cualquier usuario tenga a golpe de clic todas las áreas de la provincia. Son en total 31 en 24 municipios de Sevilla. Es verdad que esto me da pie a que cuando un autogravenista visite Sevilla pues tenga la tranquilidad de saber dónde tiene su disposición para utilizar su servicio. Eso hace que Sevilla será un referente a nivel europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!